Hola amigos, espero que estén muy bien y pues bueno, bienvenidos a un nuevo video de De Toño Un Poco. Para los que ya siguen el canal desde hace tiempo, pues habrán visto que subimos un video de hermanos futbolistas y pues creo que les gustó bastante, o bueno, al menos así lo hicieron sentir en el video. Y pues ahora traemos el padre y el hijo futbolista, ya que como sabemos, muchas veces la genética, la familia, los impulsos, las influencias que tienes por parte de tu entorno familiar, pues te ayudan a decidir a qué te vas a dedicar. Pero esto también pasa en el deporte, así que repasemos algunos de los padres e hijos futbolistas y pues bueno, déjenos saber si les gusta este video para poder hacer una segunda parte, porque de verdad son bastantes, bastantes los casos. Aquí vamos a cumplir cuatro en total, así que comencemos con el video. Comencemos con una de las familias con más abolengo en todo el fútbol mundial y en el fútbol italiano para ser específicos. Los fans del Milan ya sabrán de quién hablo específicamente y así es, hablo de la familia Maldini, que consta de Cesare, Paolo y Daniel. Y comencemos con el primero de esta dinastía que es Cesare, que fue futbolista y aparte también entrenador y jugó como defensa para el Milan, pero él debutó unos años antes en la unión esportiva Triestin-Calcio y se retiró en el Torino, pero en el Inter fue donde jugó más tiempo, que es el Milan, el Milan. Sonó muy mal porque dije Inter, pero no me refiero al Inter de Milán, sino me refiero en el espacio entre uno y otro equipo. ¿El para qué cosa de quién? Cesare disputó la Copa del Mundo de 1962, sin embargo, como ya lo mencioné, el equipo que más dobió brillar fue el AC Milan, donde jugó por 12 años y ganó cuatro series A y una Champions League en la temporada 62-63 y todo ese amor, toda esa pasión, pues bueno, se la transfirió a su hijo, Paolo, que es uno de los defensas que a mí en lo personal más impresionantes que me ha tocado de ver. Soy tu mejor admirador. Es el tercer jugador en la historia en lograr ser, como dicen en Inglaterra o en inglés, un One Club Man. Bueno, es una institución para el AC Milan, ya que levantó siete series A y, pues bueno, cinco UEFA Champions League. Entre otras competencias, también destaca la obtención de Copas Italiana y de Mundial de Clubes. Así que bueno, uno de los defensas más emblemáticos en la historia. También fue mundialista con Italia y, pues bueno, ahora él tuvo un hijo y es el más joven de la dinastía, que se llama Daniel Maldini. Él ya no fue defensa como sus familiares, sino que él se dedica a ser delantero. Y también debutó en el Milan en el año 2020. Sin embargo, las cosas, pues bueno, digamos que pueden mejorar y actualmente se encuentra a préstamo en el Spezia. Entonces, pues vamos a ver cómo le va en su carrera a Maldini, si regresa al Milan o qué sucede con él, pero ya es futbolista profesional, así que tres, tres personas en ser futbolistas profesionales en una sola familia. ¡Hombre araña! ¡Sabía que ustedes eran un equipo! Que esto me recuerda también a la familia del Chicharito, que no viene aquí. Entonces, dejen el like para hablar de ellos en el segundo video. Y, pues bueno, vámonos ahora a un ejemplo más mexicano, ya que este canal, pues bueno, es de México. Tenemos seguidores de otros lugares, a los cuales les agradezco muchísimo. Y espero que también les interese porque tienen origen en Argentina, que son Santiago y Cristian Jiménez. El Chaco y el Bebote, como le dicen, o Santi. Y, pues bueno, Cristian Jiménez debutó en el Boca Juniors el 17 de agosto de 1998. Pasando por equipos como Independiente, Veracruz, que fue el que lo trajo a México, Pachuca, América y Cruz Azul. Que Cruz Azul fue el equipo donde, en lo personal, creemos que destacó más. Y, pues bueno, no obtuvo un campeonato de liga que tanto anhelaba. Sin embargo, su hijo Santi se formó en las fuerzas básicas de este equipo. Hasta su debut en la institución Celeste en el año 2016. Donde no fue un debut profesional, o sea, digamos, en un partido oficial. Pero tuvo la oportunidad en 2016, en una gira en Estados Unidos contra Pumas, de jugar al lado de su padre Cristian. Es decir, Cristian y Santi jugaron juntos. Y, en una jugada, le cometieron penal a Santi Jiménez. Y lo iba a cobrar Cristian Jiménez, que todo estaba escrito para que fuera el guión perfecto. Sin embargo, erró el penal. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Actualmente, el Santi Jiménez, el bebote, juega en el Feyendord Holanda. Y creemos que tiene una carrera bastante prometedora. De hecho, al momento de grabar este video, va de líder de goleo en la Europa League. Entonces, pues bueno, creemos que es algo importante. Lleva tres goles. Digo, va empezando el torneo. Pero siempre es importante ya estar ahí desde el principio. Entonces, pues, vamos a ver qué le depara el destino a Santi Jiménez. Hay quienes creen que va a llegar más lejos que su padre. Pues bueno, por lo mientras ya está en Europa. Está haciendo las cosas bastante bien. Y, pues, México, México como selección, debe ponerle atención a la titularidad de él en el Mundial. ¿Puede ser? No sé. Se los dejo a su consideración. Vámonos con otro ejemplo que la verdad es que es muy importante en el fútbol mundial. Y es que Frank Lampard es uno de los futbolistas, de los mediocampistas más emblemáticos en la historia del fútbol inglés y del Chelsea. Pero también hay otra persona que se llama Frank Lampard y es su papá. Frank Lampard Sr. Lampard, hijo, debutó en 1955 con el West Ham United. Equipo al que se unió en 1994. Ya que su padre era asistente técnico de ese equipo. Y, pues, bueno, Frank Lampard es un ex lateral que debutó en los Hammers en 1967, o sea, muchísimo antes, jugando en el conjunto londinense por 18 años. Entonces, pues, es un jugador importante para la historia del West Ham United. Y, pues, bueno, muchos no recuerdan, pero sí, Frank Lampard debutó en el West Ham y posteriormente pasó al Chelsea y se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos, no solo de ese equipo, sino también de la selección inglesa y también del fútbol mundial. Así que, bueno, pues, bueno, padre e hijo, uno de los jugadores más importantes, nada mal. Y ahora vámonos con un ejemplo español que es ni más ni menos que la familia Alonso. De Perico Alonso, como le decían, o mejor conocido como Miguel Ángel Alonso, apodado Perico o Perico, con K o con C, salía que era de las dos maneras. Y Xavi Alonso, que es uno de los mediocampistas, pues, más importantes en la historia de España por la obtención de aquella Copa del Mundo. Y, pues, bueno, comencemos por la historia de Perico, el papá, que es un centrocampista que debutó en el año 74 con la Real Sociedad B, donde jugó unos años hasta pasar en 1977 al primer equipo de la Real Sociedad. Equipo con el que ganó dos ligas, que, bueno, viendo lo dominantes que son el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid en España, pues, bueno, es algo importante y algo que remarcarse. Ganó dos ligas con este equipo en el 81 y en el 82, y esto le valió un fichaje con el Barcelona, donde jugó y, pues, también ganó una Copa del Rey, una Supercopa y otra Liga de España. El papá, Perico, fue mundialista en el 82 y se retiró en 1988 para convertirse en entrenador, donde, pues, la verdad, dirigió a unos cuantos equipos, de hecho, dirigió a la Real Sociedad, pero, pues, no tuvo un paso tan destacado como lo tuvo como jugador. Y, bueno, ahora hablemos del hijo que es Xavi Alonso y que fue parte del Campeonato de La Roja en el 2010 y también de las Eurocopas que obtuvieron en el 2008 y 2012. Así que, pues, es un jugador muy importante, no solo para el Real Madrid, Liverpool y otros equipos donde jugó, sino también para la selección española. Pero a nivel de clubes, pues, bueno, no es un tema menor, ya que jugó, como lo mencioné, en el Liverpool, en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. Así que Alonso, o Xavi Alonso, levantó la orejana con dos clubes distintos. En Liverpool con 2005 y en aquella final épica contra el Milan, donde se remontaron un 3-0 que nadie esperaba. Y en el 2014 con el Real Madrid. Así que, platícame si te gustó este video, si te gustó esta idea. Hay muchísimos ejemplos más de padres e hijos. Por ejemplo, el Cholo Simeone tiene un hijo jugando este fútbol profesional. Como ya lo mencioné, el Chicharito. Pepe Reina, el portero de Liverpool, también tiene un padre futbolista. Y, pues, bueno, los hermanos Higuaín, etc. Entonces, hay varios ejemplos. Rivaldo también tiene un padre futbolista. Los Good Johnson. Así que hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Los padres deben estar muy orgullosos. Entonces, platícame si quieres ver una segunda parte. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Todo ese tipo de cosas que se hacen para los videos de YouTube. Estamos a nada de llegar a los 3,000 suscriptores. Espero que para cuando subamos este video ya hayamos llegado. Así que, muchas gracias a todos los que están suscritos. De verdad, apreciamos muchísimo todo su apoyo. Desde una suscripción hasta un like, hasta un comentario. Cualquier cosa o simplemente ver el video. De verdad, se los agradecemos de corazón. Sabemos que es una comunidad pequeña, pero llena de amor. Y, pues, vamos creciendo cada vez más. 3,000 ya es bastante. Entonces, pues, muchísimas gracias. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.